Hola amigos, ¿cómo están? Me encanta que estén aquí de nuevo con nosotros. Antes de comenzar, les quiero pedir que por favor se suscriban. Este es un canal que está en crecimiento, pero muchos de ustedes ven los videos sin suscribirse y no se imaginan lo que nos ayuda si se suscriben. Ahora sí, hablemos sobre lo que más me gusta de Napoleón, que es su campaña en Egipto. Se dice que mientras la conquista romana llevó a Egipto a la decadencia, la conquista napoleónica lo llevó a la prosperidad. Egipto era un sitio estratégico y Francia lo quería desde mucho antes, porque a pesar de que estaba muy lejos, era un paso obligado para ir a India por tierra. Es más, hay vestigios de que los faraones unieron al Mediterráneo con el Mar Rojo y se sabía que se podía unir, pero el canal del Suez fue inaugurado en 1869, 70 años después de la llegada de Napoleón. Napoleón vislumbraba con impedir que los ingleses usaran esa ruta para llegar hasta India, tal y como lo hicieron los otomanos cuando se tomaron Constantinopla en 1453. ¿Por qué era tan importante ese control? Que Isabel de Castilla tuvo que financiar la expedición de Cristóbal Colón porque las finanzas de su reino se habían deteriorado al perder el comercio con el Oriente. Además, Egipto tenía grandes riquezas y por el oro y la riqueza se hacen las guerras, se conquistan países y quien dominara a Egipto controlaría los puertos del Mediterráneo Oriental y del Mar Rojo. Napoleón quería comandar la invasión a Egipto y el directorio estaba de acuerdo porque Francia ganaría poder, riqueza y controlaría una cultura milenaria. Ya él se había destacado en su campaña en Italia. Era un hombre culto que siempre estuvo interesado en Oriente, o sea, era el tipo indicado. Tan pronto recibe la orden, en menos de tres meses organizó una flota de 300 barcos, 38 mil soldados y 12 mil marineros. Un ejército de 50 mil hombres con armamento pesado. Es que llevaban hasta caballos. Incluyó además 167 científicos porque es que no era una conquista militar, también era un proyecto científico. Preparó la expedición con tal sigilo que ni siquiera cuando estaban ya embarcados sabían para dónde iban. Fue impresionante el júbilo cuando les contaron. Los científicos se abrazaban alborozados. ¡Ah! Y de paso para Egipto paró y conquistó la isla de Malta. Pues así era Napoleón. Pero los ingleses se enteraron. A ellos no se les escapaba ni una. Y mandaron a nadie menos que al almirante Nelson para frenar a Napoleón. Pero ni Nelson pudo con el corzo. Llegó hasta tierras egipcias y se tomó la ciudad de Alejandría. Al llegar estaba dispuesto a ganarse a los musulmanes. Rindió tributo a Allah, a Mahoma su profeta, al Corán. Hasta fechaba los documentos de acuerdo con el calendario musulmán. Francamente, como buen político, era todo un farsante. Todo valía para ganarse a los egipcios musulmanes. Salió lo más rápido que pudo hacia el Cairo. Y allí fue cuando comenzaron los problemas. Porque los franceses no estaban preparados ni acostumbrados al desierto. Imagínense que esos pobres soldados iban con uniformes de lana. Pero así, asfixiados como iban, vencieron a los mamelucos. Y llegaron al Cairo, hasta las pirámides. De inmediato Napoleón ordena cambiar los uniformes por unos nuevos que eran de algodón. Eran menos imponentes, pero más cómodos. Los cañones tampoco sirvieron, se hundían en la arena. Tuvieron que cambiar los caballos por los camellos para cargar y los dromedarios para cabalgar. Se armó un regimiento de caballería, pero con dromedarios. Napoleón adecuó a su ejército europeo a las condiciones del desierto. Usaban los elementos locales, pero las tácticas eran europeas. Por lo que cuando se enfrentaron con los mamelucos, aquello fue una masacre. Mientras los franceses tuvieron muy pocas bajas, a pesar de que aún estaban lejos de las pirámides, Napoleón informó que había tenido una victoria aplastante en la batalla de las pirámides. Eso era para engrandecer la batalla aún más. Ya yo les dije que él era un político. Finalmente entran al Cairo, pero no pudo capturar a los líderes mameluco porque estos habían huido. Se compromete con los locales a respetar sus costumbres, a quitarles de encima la coyunda de los mamelucos y les promete recuperar el honor de Egipto. Se dice que desde la llegada de Napoleón es cuando comienza a surgir una especie de identidad nacional egipcia. O sea, que hizo en Egipto lo que después no hizo en Rusia. Porque de haber brindado la libertad o algunas garantías frente a los ares al pueblo ruso, se habría consagrado ante el pueblo. Pero acá financió las fiestas en honor al cumpleaños de Mahoma. Ordenó que todos sus hombres participaran en la celebración. Eso no debió caer muy bien en el Vaticano. Pero ajá, se trataba de ganarse al Egipto musulmán. Creó el Instituto de Egipto para investigar y dar a conocer su cultura. Mandó a potabilizar las aguas y obviamente las aguas del río Nilo. En esa época se tomaba mucho licor porque el agua no era potable. Y como a los soldados les encantaba la cerveza, mandó a investigar con el fin de sustituir el lúpulo para fabricar la cerveza. También ordenó fabricar vinos en el país, ordenó plantar papas o patatas. Pero los científicos no solamente iban a conocer, a dibujar, a copiar, a recoger muestras de la cultura, porque en el entretanto los ingenieros se instalaron en el Suez para hacer posible la construcción del canal que debía unir el Mediterráneo con el Mar Rojo. Es cuando estudian las pirámides y todo sobre el Antiguo Egipto. Investigaron e hicieron tanto que yo necesitaría al menos una hora para echarles todo el cuento. Pero los turcos no quieren a los franceses en Egipto y envían dos fuerzas, una a través de Siria y la otra a través de Tierra Santa. Napoleón le toca entonces enfrentarlos en batalla, pero no los esperó. Él avanzó con sus tropas hasta Siria. Sus generales creían que aquello era una locura, pero él siempre hacía las cosas más inesperadas y generalmente le resultaban bien. Es que, oigan bien, lo importante desde el punto de vista estratégico no era solamente Egipto. Eran todos los puertos del Mediterráneo Oriental, que eran la entrada a Tierra Santa y a Siria. Y no se podía permitir que los británicos los controlaran. Cuando llega a Haifa, envía un emisario para que la ciudad se rindiera. Pero adivinen qué pasó. Estos le devolvieron la cabeza del emisario en respuesta, por lo que se toma la ciudad, pero termina protagonizando uno de los peores episodios de la historia militar. Violaciones, saqueos, asesinatos de inocentes. Es que hasta asesinaron a las tropas que quedaron después de que se habían rendido. Fue tal la mortandad, que primero hubo un espantoso hedor y después quedó un terrible brote de peste que infestó toda la ciudad de Haifa. Es que Napoleón no era ninguna pelucita. ¡Qué horror! 13.000 soldados franceses murieron en aquella peste. O sea, la cuarta parte de los que habían llegado inicialmente. ¿Y saben qué hizo Napoleón? Mientras todos se tapaban la nariz y la boca, al lado de los enfermos, por el hedor tan horroroso, él se les acercaba, los palpaba y hasta los cargaba. Y se los entregaba a sus espantados soldados para que los cargaran ellos y los consolaran hasta que murieran. Igualito que los políticos cuando van a buscar votos antes de las elecciones, que cargan niños mocosos, abrazan a la gente sudada. Ajá, es que Napoleón era, ante todo, un tremendo político. Y no había mejor propaganda que ocuparse él mismo de sus hombres. Imagínense nada más las imágenes si hubiese habido celulares. Al menos retratos. Todo está en las descripciones y en las pinturas que se hicieron posteriormente. Finalmente llegaron a San Juan de Acre, pero esta resultó una plaza inexpugnable. Estaba al mando de un turco que estaba en rebelión contra los propios otomanos. ¿Cómo sería la joyita? Que adivinen cómo le decían el carnicero. ¿Qué tal? Napoleón estaba desesperado porque la ciudad no caía, hasta que el general Cleber, al mando de 2.500 hombres, descubre un ejército de 25.000 otomanos a poca distancia del monte Tabor. Estaban descansando y decide atacarlos de noche y por sorpresa. No podía ser de otra manera, pues la desventaja numérica era de 10 a 1. Pero Cleber no alcanza a llegar a tiempo y los turcos lo ven y se lanzan en su contra. Pero Cleber despliega una brillante estrategia. Pero llegó un momento en que se estaba quedando sin municiones. Pero ya él, previendo, había enviado un mensajero a Bonaparte, quien al enterarse dispone enviar refuerzos que aparecen por sorpresa. Los turcos jamás imaginaron que aquel minúsculo ejército pudiera contraatacarlos. Pero Napoleón los atacó en perós, en vestida, como las que él acostumbraba y finalmente logró dispersar la amenaza. Pero como San Juan de Acre nunca se rindió y pues no podía empantanar sus tropas allí, se retiró y adivinen a quién le echó la culpa. Pues a la peste. Pero tenía que haber un culpable y no iba a ser él. Cuando llegó al Cairo, entró en medio de un tremendo desfile militar para anunciar su regreso y de paso aparentar que sus tropas estaban intactas. Pero cuando comienzan a llegar las noticias de Francia, de que los británicos se habían aliado con los rusos y los austríacos y estaban amenazando a Francia en ese momento, fue cuando pensó que lo más prudente era regresar. Pero ¿saben qué? Yo creo que eso fue una excusa para alargarse. Y como supuestamente la posición de Egipto no estaba amenazada, dejó al general Cleber al mando y partió de vuelta a Francia. Pero cuando llegó la situación ya no era tan grave. ¿Ven lo que les dije? Esa fue una excusa, porque ya la república estaba a salvo. Es que él era muy sabido, como decía mi mamá. En otro video les contaré lo que siguió, pero ahora vamos a conocer la importancia cultural de la campaña de Napoleón en Egipto. Lo primero fue el descubrimiento de la piedra roseta, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, que permitió además a los historiadores comenzar a conocer y entender la antigua cultura egipcia. Lo segundo fue la creación de una nueva ciencia, la egiptología, o el estudio sobre el antiguo Egipto. Lo que descubrió Napoleón en Egipto generó un interés impresionante, no solamente en Francia, sino en Europa entera. Que por eso se dice que si bien los romanos causaron la decadencia del país, la campaña de Napoleón lo elevó a la prosperidad. Lo tercero es que se desarrolló una investigación científica. Napoleón llevó consigo a científicos, ingenieros y eruditos que estudiaron el país en profundidad. Sus descubrimientos y observaciones fueron compilados en una obra ordenada por él de formato gigante que se llamó La Descripción de Egipto. Una obra colosal que detalla el estudio sobre animales de la región, sobre la vida vegetal, la arquitectura del antiguo Egipto y otros aspectos claves. El cuarto punto es el conocimiento sobre el antiguo Egipto. Porque la parte científica de la expedición amplió enormemente el conocimiento de los europeos sobre el antiguo Egipto. Lo que influenció tanto la arqueología como la egiptología como campos de estudio. El quinto fue el encuentro cultural. Porque a pesar de que la ocupación francesa fue vista principalmente como una invasión por parte de los egipcios, también fue un encuentro entre dos culturas que terminó en un intercambio de ideas y de conocimientos entre Oriente y Occidente. Sexto, sobre el desarrollo urbano. Porque la campaña también tuvo un impacto sobre el desarrollo urbano y administrativo de Egipto. Se introdujeron nuevas prácticas y tecnologías para el país. Para mí, la expedición de Napoleón a Egipto, junto con su legado educativo y jurídico, es lo más importante de toda su vida. Tanto por la creación de la egiptología como ciencia de estudio, como por el intercambio que se dio entre Europa y el Medio Oriente, que permitió ampliar las fronteras del conocimiento en Occidente. En otro video conoceremos su sistema educativo. Pero veamos cómo terminó esta expedición. Nada menos que con una retirada. Porque los ingleses terminaron venciendo militarmente. Cleber fue asesinado en el año 1800 y le sucedió el general Menú, a quien le tocó el triste papel de negociar la salida del país. La situación se había convertido en insostenible. Los otomanos se unieron con Inglaterra y los derrotaron. Adicionalmente, en Francia, el directorio estaba perdiendo poder y, peor aún, popularidad. Y Napoleón los había abandonado desde hacía dos años. En la capitulación, los ingleses exigían que los científicos les dejaran todos sus trabajos. Pero estos los pararon en seco y dijeron que preferían destruir todo el material antes de entregarlo al enemigo. Finalmente, después de varios ires y venires, a los ingleses les tocó aceptar que los científicos y los artistas regresaran con su trabajo y su conocimiento. Pero se quedaron con la piedra Rosetta, que hoy está en el Museo Británico de Londres. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre la expedición de Napoleón en Egipto. Este es el Napoleón cultural, el que a mí más me interesa. Queremos conocer tu opinión sobre la importancia de esta campaña, que fue militar, cultural y política, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la piedra Rosetta y otro sobre la retirada de Napoleón de Moscú. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!